Planeta Verde, con Anita Gracio. El reloj de sol más sencillo es un palo vertical elevándose de una superficie horizontal plana. La hora la da la sombra que sobre él se proyecte. Hay muchas formas, ecuatorial, horizontal, analemático y verticales. Un reloj solar cumple curiosas funciones tal como hacer sonar campanas o disparar un cañón a horas determinadas. La represa Simón Bolívar en el estado Bolívar, Venezuela, allí se puede observar la torre solar original del escultor Alejandro Otero. Allí se encuentra un reloj solar con puntos cardinales. Marcan las horas y los minutos, además de los meses del año. Tienen las iniciales grabadas en el suelo y ésta abre las compuertas de la represa. En 1803, de acuerdo con una idea sugerida por Alexander von Humboldt, se colocó en la plaza El Venezolano en Caracas un reloj de sol que todavía está allí. A través de este reloj, el ser humano puede ver el mecanismo de la naturaleza en acción. Les invito a seguir nuestros comentarios en Twitter a través de arroba Anita Grantio y sea parte de Un Planeta Verde. Planeta Verde Con Anita Grantio